Porque nuestra madre ha pasado a otro plano de vida, pero al mismo tiempo no deja de ser un día feliz. Les explico por qué. Porque nuestra madre se va a reunir con su padre y con su madre y también con nuestro hermano Rodolfito que murió en Cuba. Eso está sucediendo en este momento. Sabemos que ella está muy feliz en ese aspecto y por nosotros no se preocupa porque sabe que ya estamos en el camino. Nosotros como descendientes también nos sentimos bien porque la pudimos disfrutar durante casi 90 años. Eso es una bendición de Dios. ¿Verdad padre? Y no tenemos ningún tipo de queja ni de rechazo hacia lo que ha sucedido. Nosotros hoy podríamos aquí decir muchas cosas. Podemos hablar, dar discursos, pero cuando pase una hora, dos horas, quizás todos ya nos olvidamos de lo que aquí pasó. Pero lo que ellos aquí hicieron, aquí hicieron, en este plano terrenal, eso nunca se podrán olvidar. Nos corresponde a nosotros, a sus nietos, a sus hijos y bisnietos, seguir ese legado que ella nos dejó bien marcado. Porque no se trata de ser descendiente de Blanquita Segovia, de Blanquita Estela y de General Sandino. No solamente eso. Eso no es lo más importante. Lo más importante es ser consecuente con esos principios y esos valores que ellos nos dejaron a nosotros. Tenemos una gran responsabilidad en el futuro inmediato. Y vamos a tener que cumplirlos. Esa es la orden del general. Esa es la orden de Blanquita Estela. Esa es la orden de nuestra querida madre blanca, Segovia Sandino House. Nosotros estamos claros que no somos los únicos descendientes de ahí. Todo un pueblo que se considera hijos y descendientes directos de estos que son héroes nacionales, héroe y heroína nacional. O sea, todos los nicaragüenses nos sentimos muy identificados con ellos. Y hemos tenido un partido de una organización que se ha sacrificado, ha sacrificado lo más valioso que tiene cualquier ser humano, que es la vida misma. Aquí tenemos con nosotros al hijo del comandante Carlos Monseta y al hijo del comandante Silvio Mayorga, dos de los juzgadores del Frente Salimista de la Federación Nacional. A los cuales agradecemos de corazón, de los familiares que nos hayan acompañado este importante día. Hoy se termina un ciclo en la vida de los sandinos y de los araus. Pero comienza otro ciclo. Y ahí en donde nosotros tenemos que poner mucha atención. Porque, ya yo le dije en otras oportunidades anteriores, hay muchos sandinistas, pero como familia lo sabemos y lo reconocemos, que los más representantes como hijos y continuadores de la causa del general Sandino y de Blanquita Arauz y de mi madre ahora, son el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo. Eso es la rica que yo lo hice. Lo dijimos cuando en el 2018 trataron, hicieron un intento de derrocar este gobierno que es sandinista, de este pueblo sandinista. Esta es una patria grande por la que soñó, no solamente el general Sandino, aquí tenemos también la nieta de Pedro el sandinano, aquí hay también descendientes de los generales de Sandino, en fin, aquí estamos representados, este es un lugar idóneo para que nos reunamos. Aquí nació nuestra madre, pero aquí también murió nuestra abuelita el mismo día. Una le dio paso a la vida a la otra, pero al mismo tiempo se multiplicó por toda Nicaragua, e hijos, hijas e hijas de Sandino. De eso es de lo que nosotros estamos muy contentos y muy orgullosos, que por nuestras venas y por las venas de mi madre, o de nuestra madre blanca, Segovia Sandino, circuló esa sangre de ese hombre y de esa gran mujer heroína de Nicaragua. Yo quisiera hablar muchísimo más, quisiera también aprovechar para darle nuestro agradecimiento al hermano, porque sabe que somos como hermanos, nos conocimos allá en 1978, mi madre era mucho que lo quería y lo quiere, está viva, al canciller de Desimuncada Colíteres. Gracias por venir. También un reconocimiento al hermano Leónidas, así decía mi mamá, Leónidas, y por haber hecho todo esto, porque la verdad que él recibió esa misión, pero la está cumpliendo a cabalidad muy bien lo que se está haciendo, y esto le va a dar más vida a Santa Rafael del Norte, que era el sueño de mi madre. Por eso ella dijo, el día que yo no esté, yo quiero ir a Santa Rafael del Norte y estar con mi madre. Eso se lo estamos cumpliendo y es una bendición de Dios también. A las autoridades de la Policía Nacional, del Ejército que nos acompañan, muy agradecidos siempre, siempre nos acompañaron, han sido muy generosos por nuestra familia y principalmente por mi madre. Esas son las cuentas, General Aguileria, el primer comisionado Díaz. A la alcaldesa de Santa Rafael del Norte, que tuvo el privilegio de haber recibido hace poco mi madre y se pudo despedir de ella. A la honorable consejo, a los concejales de esta humilde alcaldía de Santa Rafael del Norte, gracias por acompañarnos, al grupo Siempre Más Allá, que ha venido desde Managua para estar con nosotros y a todos los hermanos que han venido de diferentes partes de Nicaragua para darle un último adiós terrenal a nuestra querida madre, Blanquita Segovia. Pero, estemos hoy más que nunca convencidos que Blanquita vive. ¡Viva Sandino! ¡Viva! ¡Viva Blanca Estela Arauz! ¡Viva! ¡Viva Blanca Segovia Sandino! ¡Viva! ¡Gracias! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¡Amén! Hermanos, es lógico vuestro dolor que siempre duele la separación de los seres amados. Pero en este momento tengamos confianza en el Señor que nos dice, venid a mí todos los que estén cansados y agobiados y yo os aliviaré. Por eso vamos ahora a escuchar su palabra de consuelo y orar con la confianza a los hijos de Dios. Hacemos nuestros sentimientos de confianza expresados en el Salmo que vamos a recitar en la plegaria del cristiano que atraviesa el umblar de la muerte acompañado de Jesús, el buen pastor. decimos a cada salto, a cada estrofa, acuérdate de mí, Señor, en tu reino. Todo acuérdate de mí, Señor, en tu reino. El Señor es mi pastor, nada me falta, en vez de despededera me hace recortar, me conduce a ser fuentes tranquilas y repara mi fuerza, me guía por el sendero gusto, por el honor de tu nombre. y la muerte es mi pastor, el uf. Aunque camine por Cañado, Urla, y Laresi, y el progreso, el que el juez, y el hombre, y el que el ha hecho callado, me llego, preparan tu ruedas, y de entre mí, estrella en mi vestido, y ese ruedas, en la cabeza con el nombre, y con el padre. Señor, tu voluntad y misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré la casa del Señor por años y años. Acuérdate de mi Señor que está en tu mente. Oremos, escucha tu voluntad Señor nuestras súplicas ahora que imploramos tu misericordia por tus siervas Blanca Estela y Blanca Segovia. A quienes hayan amado este mundo dignas de llevarlas al lugar de la luz de la paz para que tengan parte en la asamblea de tu santo por Jesucristo nuestro Señor. Padre nuestro. Padre nuestro. Dios te salve María, llena de gracia de su hijo, bendita el carácter de todas las mujeres, bendita el fruto de tu vida, este Jesús, Santa María, Madre de Dios, que nos ha dado a todos los pecadores, ahora y en la hora de la vida. Señor, ten misericordia de tus siervas, para que no supongas el frío por su falta, pues desean cumplir tu voluntad, la verdadera fe en la unión aquí en la tierra, al pueblo fiel, en tu bondad, la hora, el pueblo de los ángeles, la reciba, tú que se rellenas por los siglos de los siglos, dale Señor el eterno descanso, que descanse en paz, que las almas los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descanse en paz, Señor, estoy con ustedes, con su atención, Dios Todopoderoso Padre, Hijo, y Espíritu Santo, desciéndonos sobre que a ustedes permanezcan para siempre, Amén. Vamos a... Amén. 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 ¿Aquí? 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 Compañera Blanca Segovia Sandino No te acerques 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 Dale, Señor, el eterno descanso Que descansen en paz Que las almas únicas dispuestas por la misericordia Descansen en paz No seas cerebelo, Señor De tu juicio Permíteme con Lázaro Pobre otro tiempo Tenga descansen de amor Padre nuestro que está en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Haga siendo voluntad de la tierra como en el cielo Danos el mismo pan de cada día Para nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Divino del malamento Dios te salve, María Llena de gracia Señor es contigo Bendita eres de todas las mujeres Bendita eres de todas las mujeres Bendita eres del fruto tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Para con nuestros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Amén Gracias por ver el video.